México. Guión 7 de cada 10 personas que presentan prediabetes desarrollarán diabetes, pero si se identifica a tiempo y siguen las indicaciones médicas puede revertirse, aseguró Rutila Castañeda, especialista en endocrinología y nutrición en el Centro Médico Nacional La Raza. Al participar en una sesión con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la investigadora se refirió a los factores que se consideran en el diagnóstico de la condición prediabética. Una delgada línea entre la prediabetes y diabetes la prediabetes es un estado en el que la glucosa en la sangre es mayor de lo normal, pero no lo suficiente alto para ser diabetes tipo 2, es decir, que se manejan cifras de glucosa entre 100-125 mg por decilitro en ayuno. Esto es porque el cuerpo no procesa adecuadamente el azúcar de los alimentos, expuso. En 2015, se registraron 11 millones de personas con intolerancia a la glucosa. La investigadora explicó que cuando el páncreas ya no está dando insulina de buena calidad, los niveles de azúcar comienzan a elevarse gradualmente, y cuando se llega al nivel de 125 mg por decilitro de glucosa en ayuno se prenden los focos rojos. Si seguimos con los mismos hábitos de alimentación y no hacemos ejercicio, estos niveles van a subir a 126 mg por decilitro. Una delgada línea entre tener prediabetes y diabetes es un miligramo de decilitro, pero con ese rango ya estamos diagnosticando diabetes, afirmó. Factores de riesgo Los factores de riesgo que están relacionados con la aparición de la prediabetes son el sobrepeso u obesidad, y aquellas personas que tienen una vida sedentaria también están propensas a padecer la enfermedad. 5. Lugar Mundial México ocupa el quinto lugar en diabetes a nivel mundial. Se calcula que 12 millones de personas viven con diabetes, pero si el 80% de estas cambiaran su estilo de vida se podría prevenir, señaló Héctor Sánchez Miljangos, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Si un paciente hace ejercicio, cambia sus hábitos de comida y toma de su medicamento, pudiera ser reversible la prediabetes, aunque también depende de qué tan afectado esté su pancreas. Por su parte, Juan José Irazabalú Jambio, presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Diabetes, reiteró que uno de los objetivos de la organización es difundir información sobre la diabetes. También promueven la educación en esta enfermedad, para reducir la incidencia e impulsar a aquellas personas que viven con esta condición a tener un buen control y hábitos saludables a fin de mejorar su calidad de vida. Guión con información de Notimex. Gracias por ver el video.